Auspicia el Consejo Profesional de la Licenciada Graciela Ileana, Vivienda Rolón, una casa fuerte para su futuro. No, ahí está, ahí está, apareció, apareció, se cayó de la silla nada más. Estamos en comunicación, como siempre, con nuestra queridísima Licenciada Graciela Ileana. Hola Grace, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Bien, ¿y tú? Bien, bien, muy bien, ya los días primaverales me levantan el ánimo. Sí, 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 se viene, el fin de semana se viene bastante lindo, por cierto, bastante lindo, bastante lindo. Bueno, la verdad que siempre es un gusto escucharte, mi querida Graciela querida. Para mí también. Y tenemos mucho para conversar, mucho de actualidad, mucho de todo esto que nos pasa por encima y que se le presta a veces tan poca atención solamente cuando hay algún caso resonante de alguna persona conocida, pero que el tema está tras Bambalinas todo el tiempo en silencio en muchos hogares, ¿no? Como es esto de, en principio, el título que nos has propuesto que es el, que es el bello, la construcción de belleza, el constructo de belleza, que está tan en boga hoy en día, ¿no? Claro, y que tiene muchas aristas porque no podemos decir que solamente es la culpa de, qué sé yo, por ejemplo, de las casas de moda o que solamente es la culpa de padres. Yo creo que es, yo creo que es, el constructo de belleza existió toda la vida, desde que el humano es humano, ¿no es cierto? Sí, sí. Desde que la gente se empezó a maquillar, por ejemplo, o la pintura se usaba para embellecer los cuerpos, siempre, siempre, siempre pasó eso. Ahora, que el constructo de belleza haga de la gente un esclavo, y eso no hace mucho sucede. Y cuando hablo de esclavitud, hablo de, porque ahí es donde se empieza a hacer como varias aristas el tema, hablo de la poca capacidad que tiene la gente para afrontar una realidad que sería a lo mejor, bueno, yo no nací con los cánones que pide ahora la moda. Sí. No estoy pasándome para el otro lado, ¿no? No estoy pasándome para el lado de, bueno, yo soy, tengo 50 kilos de más y soy feliz. No, no me estoy pasando para ese lado. Sí, sí. Porque el tema de la belleza tiene que ver con la percepción de cada uno. Claro, porque, sí. No, no, decime. No, 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 pensaba que es cierto, porque tampoco podemos dejarnos influenciar por lo que una moda puede querer de nosotros, ¿no? Obviamente, porque además, lo que es para mí bello, para otro no. Claro, Dios. Ustedes fíjense que el constructo belleza solo se mide por la parte exterior de la persona. Nunca vamos a decir que alguien es bello porque es honesto, porque es buena gente. Exacto. Nunca nos vamos a detener en esas cosas. Siempre va a ser por la apariencia. Sí. La apariencia, la cáscara, es lo de afuera, que es lo menos trascendente que puede tener una persona, porque se puede fabricar, yo puedo fabricar la cáscara de la persona, puedo fabricar su apariencia, pero esa persona, una vez fabricada adentro, es feliz. ¿Cuántos chicos y chicas que no han podido trascender a lo mejor a pasarelas muy importantes de la moda, o que estuvieron pero que lo sacaron enseguida, han llegado a trastornos de la alimentación y en algunos casos hasta el suicidio? Totalmente. Y la pregunta que me hago es, ¿por qué debería ser, para los chicos, y la pregunta también es para sus padres, ¿por qué debería haber sido un objetivo estar arriba, como le dicen las perchas, caminando con una ropa? Exacto. Y, a ver, yo creo que es la inmediatez del éxito, el querer llegar y el querer tener y el querer pertenecer sin ningún tipo de sacrificio. Y sin darnos cuenta a los padres o a la familia, es la que le inculca al chico. Pero la... Es lo que pasa con los chicos cuando empiezan fútbol. Uf, sí lo sabré. Que tienen que poner carteles en las canchas de fútbol para que sean padres, no griten, padres, no discutan, padres... Porque si no, los padres se pelean del lado de afuera, son pocos, son terribles. Sí, sí. Y porque todos creen ver en su hijo un Messi. Y la verdad, a veces, no piensan en si el chico sería feliz pareciéndose a Messi. Piensan en su propio beneficio. Entonces, digo, el constructo belleza tiene mucho que ver también con el nivel de frustración de cada persona, el nivel de afrontamiento que hay para afrontar la vida, ¿no es cierto? Para hacer, ¿qué hago yo con mi vida? Tiene que ver con muchísimo de esas cosas. Y, ¿con qué quiero yo para mi vida? Quiero ser un manequén, digamos que estoy a merced de una marca, o de dos, o de tres, o de las que fuera. Pero que después a los 30, 32 años yo soy vieja, ¿para eso? Sí. Entonces, digo, ¿qué propósito tiene esa persona? ¿Con qué niveles de objetivo cuenta? ¿Qué quiere realmente? ¿Qué quiere para su vida? Porque después, si yo no tengo éxito, o si no tengo el éxito que creí que iba a tener, me voy a sentar en los programas de televisión para hablar mal de las marcas. Y para decir, por ejemplo, que el fotógrafo me daba cocaína para que yo tenga mejor mirada, o que la marca me decía que tengo que bajar 5 kilos del jueves al lunes porque estaba un poco hinchado. Sí. Y le echo la culpa a las marcas de que yo soy, por ejemplo, la persona sea alcohólica. Sí. Porque siempre se vuelcan a alguna adicción. Bueno, entonces, digo, no es solamente la marca, la tapa, eso sería como una consecuencia. Que creo que es el fin último de cada modelo, aparecer en las revistas. Sí, calculo que sí. Ser fotografiado en las revistas francesas y en las revistas norteamericanas. Pero después, si no tienen éxito, la culpa la tiene la revista. Yo no, nunca la tengo yo. Exacto, exacto. Bueno, esto viene a colación del tema que estamos conversando con Graciela en relación a este caso. Cómo no mencionarlo, de Silvina Luna y de todos. Bueno, tristemente fue un final fatal. Pero bueno, después salió un arco de mujeres también protestando. Pero a ver, y después salió el colectivo verde que no apareció nunca más, ¿no? Con violaciones. No aparecieron las actrices estas tan bien guardadas. Después de diciembre van a aparecer. Disculpen el comentario, pero yo, me da tanta ira, me provoca a esta gente. Porque no es la cuestión de defenderse uno u otro. Es meterse con algo tan sensible como el abuso. Pero solamente por política, no por humanidad. Entonces, esa es la ira. No es el patriarcado, no es el patriarcado, como decían, toda esta estupidez que hay ahora. No, no pasa por ahí. Pasa por una cuestión más profunda que estas cosas triviales de estos colectivos, ¿no? Pero bueno, nada, comentario aparte. Perdón. Esas cosas que se forman demagógicamente son siempre por política. Yo se los dije. Inclusive hasta que me parece perfecto, yo no estoy en desacuerdo, el casamiento gay, fue por política también. Porque si no hubiera sumado votos, no lo hubieran legislado a la ley. ¿Se entiende? Sí. Entonces, uno tiene que saber discernir, más allá de que esté a favor del casamiento gay, uno tiene que saber discernir qué se hace para bien del pueblo y qué no. Pero más allá de eso, yo creo que todos tienen derecho a hacerse cirugías estéticas. Yo no estoy en contra de eso. Tal vez el profesional es el que tiene que estar más atento a la situación psicológica de un paciente. Claro, claro, sí. Hay médicos que te dicen, si no lo hago yo, lo hace otro. Y es el otro que se llena de dinero. Pero bueno, vos no podés a los 35 años tener tantas necesidades de hacer tanta cirugía. Y porque algo está pasando. Lógico, lógico. A ver, mi comentario fue aparte, entre paréntesis, porque el núcleo de esta charla es lo psicológico, lo conductual, cómo una persona se influye desde el exterior para ir tan lejos. Bueno, porque ahí también hay una industria. Es decir, vayan a tal o cual médico, porque el médico hace canje, entonces yo me arreglo y no me sale nada. O me sale mucho menos que otro. Claro, sí. Pero bueno, a veces hay que investigar un poquito quién es el que hace las cosas, con qué se hace. Yo no estoy en contra, pobre chica, de Silvina Luna. Si vos te haces una cirugía plástica, si vos te haces una cirugía plástica, se entiende que el médico te va a poner lo mejor. Bueno, se entendía que iba a ser así. Ahora no. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Dónde radica el problema psicológico de una chica que a los 35 se tiene que hacer tanto? Entonces, porque la idea de constructo de belleza es hasta hegemónico en los modelos de humanos, que yo les llamo humanoides. ¿Por qué son? Las chicas están todas iguales. Las chicas todas trabajadas, pestañas postizas, porque a veces hasta se ponen pelo por pelo, pómulos muy salientes, cola demasiado inflada. En algunos casos, mucho gusto. Si vos las ponés todas juntas, son todas iguales. Sí, sí. Entonces, ¿qué lo lleva a una chica a hacer eso? ¿Qué espera de su vida? Porque, a ver, el paso del tiempo es duro para todos, nadie se salva de eso. Y a uno que tenga siliconas o lo que sea, metacrelato, lo que sea, la carne se cae. Entonces, ¿qué estuviste pensando que vas a hacer cuando seas más grande, cuando seas adulta, cuando tengas 50, 60? ¿De qué? ¿Se entiende a dónde yo voy? Lógico, cuando sea importante lo que siempre conversamos, estar armonioso, estar sano. Y lo de adentro, lo que importa es lo de adentro. Porque si no fuera así, vamos a ser crudos, los feos no se casarían nunca. Entonces, ¿qué tienen los feos que se casan igual o que están en pareja igual? Deben tener algo más que una belleza del exterior. Que es, en realidad, es la que no vale nada. Porque por eso les digo, todo se puede fabricar, todo, hasta la belleza. Pero ¿y adentro? ¿De qué vivimos? No, eso no. ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué objetivos tenemos para nuestra vida? Y si queremos tener una familia, ¿cómo? ¿Con qué ejemplos? Entonces, uno no puede decir que las cosas suceden porque hay un constructo de belleza que me impone. No, nadie te impone nada. Si vos querés, no lo tomás. Tampoco nos vayamos al otro extremo de decir, tengo 60 kilos de más y soy feliz porque es mentira. No es una cuestión de belleza a la que yo me estoy refiriendo, sino una cuestión de salud. A mí la verdad, lo de afuera mucho no me interesa, me importa más lo de adentro. Es ese mensaje que es tan importante dar, ¿no? Para dividir un poquito también las, para repartir un poquito las responsabilidades, ¿no? No la tiene siempre el mundo exterior. También yo tomo decisiones, cada persona tomamos decisiones y nos tenemos que hacer cargo. No por eso me voy a dejar matar por un médico o por quien sea. No, no estoy diciendo eso. Todo tiene que ser más o menos equilibrado. Pero yo, de alguna manera, si a los 35 me hago todo lo que me hago, yo soy responsable. Algo me está pasando. No es el medio me obliga. Siempre el medio laboral, sea en el ambiente artístico o sea en un ambiente privado, va a buscar en Argentina y en Latinoamérica en general, va a buscar siempre cuerpos bien formados. En Estados Unidos hay estados donde cuando vos mandás currículum, te prohíben que mandes fotos. Ah, mirá, no sabía. No son con fotos, son, es currículum realmente. Qué hiciste en tu vida, quién sos, bueno, si tenés familia, lo que sea, pero sin fotos. Porque la foto condiciona al que te va a tomar. La elección, claro, claro, claro. Pero acá en Argentina no es así porque acá siempre vamos 100 años de atraso, en todo. Entonces, acá ya sabemos que no es así. Sí, 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 totalmente. Estaba acordándome de un caso muy cercano donde, bueno, no quiero dar ni cinco, a ver, estoy tratando de ver cómo acomodo, ¿no? Porque me quedé con el tema de los chicos y el fútbol, ¿no? De un chiquito de 10, 12, 13, 14 años por ahí que lo hacen pasear por todo, bueno, en la provincia de Buenos Aires, es tratando de meterlo en algún club que lo acepte y haciéndolo pasar por tanto estrés. Exactamente. En vez de jugar y de que el Nene se divierta, ya lo quieren meter en una industria que es muy cruel también la industria del fútbol, ¿eh? Claro. Muy cruel, ¿no? Es que realmente que tenés que tener unos dones, una facilidad realmente maradoniana o tipo Messi, como para entrar a cualquier club y ya llegar a Europa. Pero, bueno, a mí me parece que ahí es donde se equivocan los padres. Sí, obvio, obvio, claro que sí. Porque si los padres no están preparados para que le cierren las puertas de todos los clubes, esa frustración la trasladan al chico, porque además toda la pérdida de tiempo que le hacen pasar al chico, que es pérdida de colegio, pérdida de jugar, pérdida de vertice como un niño, no se recupera. No, pero para nada. De hecho, bueno, hoy siempre el tema de las redes sociales siempre hay que tocarlo en este tipo de... Porque hoy uno abre Instagram y uno que yo, por ejemplo, que quiero, sigo a veces páginas de gimnasios, porque me gusta el tema de los gimnasios, y te aparecen todo el tiempo cuerpos esculturales y colas perfectas y toda la historia y vos decís, chela pucha, y después me pongo a pensar, no, pará, te sumas a esta pavada. Y es un segundo, ¿no? Imagínate a un chico, a un chico, un adolescente, o de veintipico, que quiere ser parte, ser parte, como siempre vos decís. Claro, pero el chico tiene que estar preparado para darse cuenta que un gimnasio, como un médico esteticista, no va a poner a una persona que está chapelota como propaganda porque no va nadie ahí. Sí, claro. Obviamente. Obviamente. Ahora, los cuerpos se modelan en función de una genética también. Hay genéticas que son más propensos a tener buena elasticidad, por ejemplo, buena musculación, y hay otros cuerpos que no. Y uno no puede obligar al cuerpo a hacer algo que el cuerpo para el cuerpo no está preparado, ¿se entiende? Entonces, me parece que uno tiene que, no digo conformarse, no sería esa la palabra, pero sino habituarse y trabajar con su cuerpo y decir, bueno, hasta acá llego, hasta acá no, no puedo. Pero además tiene que haber algo más que eso. Sí. Porque, da la casualidad, que mueven solamente los músculos del cuello para abajo, y en la cabeza, la cabeza también es casi como un músculo que hay que trabajar, pero nadie lo trabaja. O por lo menos estamos en una época donde no es tan tan importante eso. Bueno, pero sería bueno no tener gimnasias de cerebro para que no se escuchen tantas ridiculeces, para que no se escuchen tantas pavadas, contestaciones a lo mejor en programas de cultura general que te da ganas de pegarte un corchazo con lo que dicen. Entonces vos decís, ¿por qué se instala el constructo de belleza en países donde están más pobres? Porque justamente por eso, porque hay pobreza intelectual. Bueno, es cierto eso, no me lo había puesto a pensar, porque si uno observa o se le viene a la cabeza ciudadanos, qué sé yo, noruegos, alemanes, daneses, y son todos lindos. Y decís, todos rubios, claro, eso es la belleza, ¿no? Bueno, eso es porque su cultura ya es así, su genética de... Claro, sí, 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 sí. Por donde diga. Pero uno los tiene como... Son poco profesionales. Claro, claro. Pero bueno, allí, que yo veo por distintos motivos que no tienen que ver con la belleza, este tipo de estudios y, en fin, no están hablando de eso, de la belleza. Son rubios, ojos celestes, está bien, listo, no es gran tema, ya está. No, no, no. No, ya está. Ellos tienen problemas mucho más serios, a lo mejor como el suicidio y el tema de la bebida, justamente por un factor climático que los mata durante muchísimos meses. Pero cuando se instalan modas muy así arraigadas, como que las mujeres tienen que tener todas las uñas largas, que no sé cómo hacen, no sé cómo hacen ir al baño. Es una excusa para no lavar los platos. Es una excusa, sí. Porque, como... Sí, como hacen ir a higienizarse. Esa es mi pregunta. Uno. Dos. Cuando el intelecto no está trabajado, porque a propósito se hace, porque es una bajada de líneas, se instalan, vos fíjate que tanto en Provincia de Buenos Aires como en Capital, no sé el resto de las provincias, la cantidad de venezolanos que instalaron negocios donde te depilan, te hacen las uñas, te hacen esto, te hacen... Si vos salís como si fuera una muñequita coreana de adentro del lugar, ¿por qué va tanta gente a esos lugares? Bueno, por el constructo moda que está instalado. Todos tienen que ser iguales. Te entretienen con eso, ¿entendés? ¿Será un complejo de inferioridad masivo? No, 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 no. Es una falta de intelecto masivo. Porque la educación cayó tanto, cayó tanto, que entonces todos se hace homogéneo en cuanto a lo de afuera, a la cáscara de afuera. ¿Entendés? La cáscara de afuera es cáscara, sí. A la parte estética. Entonces, todos iguales. Esa belleza, nadie me lo va a corroborar porque no van a decirlo, es efímera. Eso dura muy poco. Sobre todo cuando tenés que empezar al mantenimiento de todo eso. Porque eso no dura para toda la vida. Entonces, más plata que tenés que gastar. Más esfuerzo que vos tenés que hacer de sacar plata de algún lado para poder... Eso es lo mismo que vestir zapatillas último modelo o zapatillas de 100.000 pesos o de 50.000 pesos. Es para pertenecer a un lugar. Sí. Grace, permíteme, voy a dar la vía de comunicación. Estamos conversando, como todos los miércoles, con la licenciada Graciela Eliana. Hoy el tema es qué es la belleza. Que tiene, como decía Graciela, tantas aristas desde donde uno lo observe. Es influenciable por distintos lugares. Bueno, vía de comunicación. Aquellos que nos están viendo por redes sociales lo pueden hacer ahí nomás. Ahí abajo con el teclado. O nos pueden enviar un WhatsApp de audio o de texto al 11-58-87-2222. Voy con el primero que tengo aquí titilando. Buen día, soy Sole de Rafael Calzada. Les mando un abrazo fuerte. Recuerden que uno de los primeros casos del tema fue esta chica que tomaba tantas anfetas para adelgazar. Saludos. Bueno, sí, estoy seguro que te referís a... Ay, esta chica. Esperá que ella no la nombre y a mí se me piantó. Que ahora es como que está saliendo ropa interior mostrando los rollitos. No sé quién es. No, la verdad... Sí, muy conocida, que fue la expareja de Daniel Agostini. ¿Cómo es? No, Nazarena Vélez. Exactamente, exactamente. Se me torrió el cabulo. A mí también, se me había chispoteado. Digo, sí, Nazarena reconoció que era adicta a las anfetaminas en la época que se vendían efedrinas y sus derivados y todas esas cuestiones y que le trajo problemas de alteración de las tiroides y rebote muy fuerte. No, y además, más que de tiroides, alteraciones psiquiátricas también. Ah, no, también, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se me trajo graves problemas, claro. Bueno, pero se van acomodando las modas en tal de ir en ese objetivo, ¿no? Pero por eso les digo, se dan cuenta que pasa el tiempo y es inexorable. A todos les pasa lo mismo, ya no salen tanto en malla. Pero no está ni mal ni bien. O sea, uno tiene que hacer lo que quiere, pero tiene que tener un objetivo un poco más altruista. Bueno, pero... Que ser flaca. Claro. O que operarme. Algo más tengo que tener. Algún otro objetivo. Porque va a llegar el momento que eso se va a terminar. Siempre digo, el ser humano es como cualquier animal. Vos le tenés que poner la zanahoria adelante para que se... Viste como el burro. El burro se mueve, si vos le ponés comida. Entonces se mueve. El ser humano es igual. Tiene que tener motivaciones. Y la motivación no puede ser solamente estético. Porque va a llegar el momento que pasás de una estética más o menos soportable al ridículo. Entonces ves gente de casi 57, 58 años que tienen. Los labios que parecen la morocha esa de la... No me acuerdo ahora cómo se llama, la de... Ay, ¿para qué me metí en esto? ¿Te acuerdas de ese dibujo? Ese dibujo del diario, la mulatona. Ah, pero te fuiste muy atrás. Muy atrás, bueno, porque me vino la cara de ella. De esos labios todos así para afuera que no pueden cerrar la boca porque tanto labio tienen. Las cejas también dibujadas arriba los ojos. Algunas están bien, otras están muy altas, otras están muy bajas. No se pueden sentar porque tienen prótesis en la cuerda. Entonces decime, ¿ese es el constructo de belleza? No poderme sentar. No, la culpa la tiene el médico porque me puso algo... Sí, sí, todo lo que quieras. Pero vos no tenés la culpa de nada. Nada, vos no tenés la culpa de nada. Claro, sí. ¿Qué le lleva a una persona a arriesgarse a tantas operaciones cuando hay anestesias que son totales? Todos sabemos que una operación tiene riesgo. Que no es la operación en sí, ¿eh? A veces es solamente la anestesia. Sí. Otras veces, bueno, sí, puede ser. Hasta una videocoloscopía tiene riesgo. Sí, lógico. Bueno, entonces, ¿qué nos lleva a una persona a hacerse eso? Arriesgarse tanto. ¿Qué hay una pulsión de muerte, un tánato? ¿Qué hay? Un no sé qué hacer con mi vida, entonces, como tengo plata y no sé qué hacer con mi vida, me opero. ¿Por qué me percibo tan mal? A ver, aquí, Grace, si me permitiste, tengo otro mensaje. Vía de comunicación 11 58 87 22 22. Buen día, soy Clara, les mando un fuerte abrazo. Recuerden que hace 30 años estas cosas no se hablaban y hace más todavía andábamos en bikini y en pollera corta y estábamos todos mucho mejor que ahora. Saludos. Ah, perdón, dice, y éramos naturales, decía acá, aquí abajo. Ah, bueno, sí, eso ni hablar. Bueno, porque había, primero, había mucha más gente que estudiaba, que tenía mejor educación, porque el constructo de belleza no era tan imperante como ahora, de que todos tienen que ser iguales, flacas anoréxicas, que no se pueden, si les respiras fuerte al lado se caen. Porque había más que hacer, porque había otros motivos, otras crianzas, porque se podía salir a la calle, hay montones de cosas que podemos hablar. Había más concurrencia en los clubes, para jugar a distintos deportes, pero por sobre todas las cosas había mucha más educación. Totalmente de acuerdo, y en algún momento hablamos de esto, pero en los 50, 60, 70, 80, ahí empieza un poco la cuestión, pero con el advenimiento de la democracia que se utilizó siempre tan mal, había mucho más intelecto, como bien decís vos, mucha más formación. Incluso quienes no pasaban por la universidad, o un terciario, tenían mucha más formación personal a la hora de establecer un diálogo. Vos lo sabés mejor que yo, que lo has vivido. Exactamente, una persona que se dedicaba a la plomería, o al gas, o a la baninería, te hablaba muchísimo mejor, se le entendía cuando hablaba, mejor que lo que hablaba. Ahora aún así encontrás a alguna persona que haga todos esos trabajos. Pero también ha cambiado la música, por ejemplo. Bueno, eso ha influido, es increíble, es increíble cuando hacen chistes en las redes acerca del reggaetón, y todo como hablan, que no cantan, hacen lo que pueden, pero llama la atención el ritmo, y cómo eso ha estupidizado de alguna manera, ¿no? Esto, palabra mía, me hago cargo, pero lo veo, lo veo, che, lo veo. Y en muchos casos tienen que buscar las letras en internet porque no les entienden cuando cambian. Ah, no, seguro, seguro, seguro. Entonces, pero todo parte de la educación. Cuando vos cortás la educación por un plan de un gobierno, vamos a tratar de que la gente no sepa tanto, pasan estas cosas. Se empobrece todo, no solamente la parte económica, se empobrece la gente a nivel intelectual. Ahora te cuento algo sobre, que me comentaba alguien ayer acerca de la meritocracia. Aquí tengo otro mensaje. Recuerden, vía de comunicación, 11 58 87 22 22. Buen día, Jorge, soy Martín, perdón. Mandar un fuerte abrazo a la psicóloga, la verdad que me gusta mucho el tema, y es cierto lo que ustedes dicen, tengo 64 años y cuando yo tenía 30 la cosa era muy distinta. Hasta cuando escuchabas hablar a otra persona parecía que eran todos profesionales. Saludos. Claro, tal cual. Un médico era respetado en ese momento todavía. Pero también para el médico le bajó su cultura, digamos, su preparación. Hoy tenés que tener cuidado de quien te atiende, pero pasa con todas las profesiones. Hoy un juez tiene faltas de ortografía. ¿Y qué faltas? Y eso era impensado cuando teníamos 30 años nosotros, por ejemplo, Martín es de mi época. Era impensado que un juez, un abogado, tuviera falta de ortografía. La gente leía. ¿Ayer? Sí. No, no, por favor, decime. ¿Y cómo era la de meritocracia? No, es que ayer intercambiamos unos comentarios, con confianza, ¿no? Con una persona que opina lo opuesto a mí. Y me decía, sí, porque en mi época, y esta persona de tendencia, ¿no? Este, de la B, y en mi época el esfuerzo era todo, entonces el mérito era importante. Claro, me decía. Claro. Y después digo, ¿cómo se han deformado las doctrinas, no? Porque hoy en día es lo menos importante. O sea, esta palabra meritocracia que tiene, es tendenciosa hacia ser, como diciendo, no está mal que seas, que la meritocracia existe, porque quiere decir que vos tuviste la chance que otro no tuvo, cuando aquí en este país, más allá de la gratuidad que todos pagamos todo, pero decís, bueno, el que quiere puede ir a la facultad, y hay muchísimos profesionales que se han recibido y han salido de lugares muy humildes, está lleno de casos. No, vos pudiste, todos pueden ir acá. Cuestión de lo que uno quiere, le han inculcado, de sus mandatos, de todo esto que conversamos siempre. Pero bueno, a veces sirve la meritocracia, o el mérito es importante, y a veces no. No, porque no se entiende que algunas cosas se hacen demagógicamente para la gente, por la galería. Sí, bueno. Entonces, hay un sector de personas que dicen, el mérito, ponele, no, no, con mérito, no. Entonces, ¿cómo llego? A ver, el ejemplo de la meritocracia la tiene el presidente Alberto Fernández. Sí, yo, hay ejemplos de ahí de sobra hoy en día. Este es un ejemplo de mérito. Entonces, no me pueden hablar que el mérito no existe. El mérito existe en un país donde, en otros siglos, ha dado oportunidad a un montón de inmigrantes, como se las está dando también ahora a venezolanos, a rusos, a un montón de gente, que realmente viene a trabajar, y no es que le quita el trabajo al argentino, es que el argentino no quiere laburar. No, ocupa lugares que están... Quiere vivir de planes o ser gerente de alguna multinacional. O sea, pasamos de la nada, ah, no, yo por esa plata no trabajo. ¿Entendés? Entonces, pero eso, ¿quién lo consiguió? Y el gobierno, que en eso hay que felicitarlo, los gobiernos que han hecho que la gente haya perdido totalmente las ganas de trabajar y de progresar, y prefiera ser esclavo del gobierno de turno. ¿Por qué ser esclavo? Porque vos vivís de un plan, sos un esclavo. Porque el día de mañana no hay más plata y vos te quedaste colgado en la palmera, por más piquete que hagas. Y doblemente esclavo, porque son esclavos, primero, del que maneja la organización social, que es el millonario, llámese Graboi, Biriboy, todos esos, y esclavo del gobierno. Y de alguna manera somos todos esclavos del gobierno de este tipo de políticas populistas, que de repente sos empresario y sos como en el enemigo. El tipo que da laburo, el 80% de la gente que da laburo son pymes, pequeñas pymes, pequeñas a medianas, ¿no? Más pequeñas que medianas. Y son todos los que dan trabajo y, claro, el empresario es el... Bueno, pero vos sabés que por eso atacan a la educación, para que la gente no sepa que el 80% del que da trabajo es el privado, no el estatal. El estatal por mi ñoquis, el privado es el que da trabajo legítimo. Entonces, ¿qué hacen? Con unas políticas así, tan desmesuradas, en que cualquiera te trabaja dos horas y después te quiere hacer juicio, gana lugar el extranjero, que trabaja hasta el negro. Y al argentino lo dejan afuera. Y si querés comer, hacete un plan. Está todo diagramado así. Está todo preparado así. Nada es a la que te criaste. Está todo diagramado así. Aquí tengo otro mensaje, vía de comunicación 11-58-87-22-22. Perdón, me reía porque estoy leyendo el mensaje. Hice dos cosas juntas, ojo. Estaba dando la vía de comunicación y leía este mensaje de Élida. Hola, Élida. Buen día. Gracias por escribirnos. Nos escriben en otras charlas también. Dice, Jorgito, mandame un besote muy grande a Graciela. Dice, mi única cirugía estética fueron mis juanetes, pero ¿por qué no podía caminar? Saludos. Ay, sí, qué dolor. Pobre mujer, qué dolor. Me río con todo cariño, Élida querida. Pero si no, pero es necesaria. No, pero ahí ya no es estética. Eso es una cosa reparadora. No se puede caminar. Pobre gente. Yo tengo una amiga también que sufre muchísimo de eso. Bueno, eso es genético también. Sí, sí, es más que la mujer tiene más tendencia a los juanetes o al pueblo. Tiene más tendencia que el hombre y tiene mucha herencia, ¿viste? Seguramente que en su familia ha habido mujeres con ese tipo de problemas. Hay mujeres que no pueden caminar y, ojo, pero vos fíjate cómo esto, el tema, que ella lo toma gracias y por eso yo me permito esa chanza, ¿no? De poder reírme con ella. O sea, pero, digo, cuando estaban de moda, yo no sé cuántos años tienen de moda, los zapatos de mujer están en punta, que también los traumatólogos dicen traten de no usar estos zapatos por moda, por estética, por lo que fue, están seguidos porque fomenta la desviación del hueso este, que no me acuerdo cómo se llama, del juanete, y genera la desviación crónica del hueso. Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero, bueno, eso yo no lo tomo como algo de estética. No, no, claro. Yo creo que eso es un preparador. Claro. Es necesario que, porque yo a veces veo pies que, pobrecito, digo, ¿cómo camina de esa forma? Sí, sí. Es terrible. Totalmente. Pero, bueno, a mí me parece que lo de la belleza, que es tan social y que es tan entretenido para algunos gobernantes, tiene que tener un límite en la gente. La gente tiene que saber cuándo frenarlo. La gente tiene que saber cuándo decir hasta acá basta. Porque no puede ser que en la medida, por ejemplo, que le pasaban cosas a lo toque y negativas, la gente aumentó las llamadas para pedir turnos. Eso sí es muy raro, ¿eh? Bueno, pero lo han hecho porque lo han investigado eso. Pero, lógico. Pareciera que si te hablo mal de alguien y te estoy dando a anotar tal cosa, vos no me crees e igual va. Pero, ¿en qué radica la cosa? En que él es mucho más barato que otros médicos. Ah, sí. Bueno, eso no... No, así me dijeron. Que es muchísimo... Ah, porque averiguaste. Claro. Muchísimo más barato que otros médicos. Entonces, la gente que se empecina, que quiero hacerlo, que no hacerlo, cae con esta gente. Vos, fíjate, por eso siempre hablo de alguien que se le ocurra hablar de, o escribir un libro sociológico acerca de la Argentina de los últimos 40 años, en donde este es un aspecto más de cambio. Y de repente, a ver, uno se le viene a la cabeza la imagen de Latinoamérica, las colombianas, las argentinas, y todo con grandes colas, lolas, todo voluptuoso. O norteamericana, americana, quizás, todo el continente. O sea, es un problema nuestro también, ¿no? Porque los europeos no son tan así. Yo, por lo menos, no los veo tan así. No, pero los europeos tampoco sufren de tanta... Están más preparados intelectualmente. No sufren tanto el problema de la construcción y de lo social. Comen mucho mejor, caminan mucho más. También hay más seguridad. Y seguridad hay en toda parte del mundo, pero quiero decir, más seguridad en cuanto a que podés caminar por la calle. Podés dejar una cartera colgada en la silla. A ver, cuando vos estás en Europa y ven que la mujer pone la... ¿Qué me ha pasado a mí? Le pone la cartera en la falda. Sí. Y el mozo venir y decir, usted es argentina, ¿no? Pues ya nos tienen catalogados. Ah, mirá. Mirá vos. Ya saben que los argentinos nos ponemos todo encima porque tenemos miedo que nos roben. Mirá vos. Son características que nos definen en el resto del mundo. Patéticas, pero que nos definen. Sí. Más allá del tonito que cuando uno habla enseguida se encuentra si somos de Buenos Aires o de Uruguay. Es el tema de cómo nos... De no sacar el teléfono, qué sé yo. Se dan cuenta enseguida que somos argentinos. Sí, sí. Bueno, a ver, yo que este programa que casi tiene 20 años al aire de medicina, he visto cómo evolucionó en los últimos 10 años, supongamos, muchísimas especialidades de la salud que no tienen que ver con la medicina estética y que de repente, como hay vacíos ahí que los cirujanos estéticos se están quejando tanto acerca del intrusismo, donde de repente, esto lo digo, digo, no se ofenda a nadie, pero de repente yo ahí he empezado a observar odontólogos especialistas en estética, oftalmólogos especialistas en belleza visual y belleza facial. Todos. Creo que ginecólogos en belleza, ya, bueno, ya hasta belleza en general, donde vos decís, che, ¿hace falta? Bueno, hay como que la estética se mete en todos los lugares. Se mete en todo porque es el patrón, es el patrón, y los médicos también tienen que trabajar y van hacia el lado donde busca la gente. Es lógico eso. Sí, sí. Sí, sí, yo también me he dado cuenta de eso. Y lo peor de todo, Jorge, es que hay vacío legal. Bueno, lo toques uno. No, no hay leyes que puedan proteger a la gente de ciertas malas praxis. Entonces, el país queda atrasado, el país lleva, los gobiernos llevan a que la gente se le instale la belleza para tenerlos entretenidos, pero no dicta leyes acorde a eso, ¿entendés? Sí, sí. Permitime, Grace, un... Mirá como se nos fue el programa. A ver, vamos a ser sinceros. Sí. Más allá de lo que decía el muchacho ese, que tampoco me acuerdo el apellido, que no tengo el nombre de quien lo banca en una caja fuerte, qué sé yo, un tipo que no está bancado por alguien, por alguna farmacéutica, por alguien del Ministerio de Salud, no puede estar haciendo lo que está haciendo él. Y bueno, alguien de seguridad de provincia dice que es amigo, qué sé yo, no sé. No sé si de seguridad, no. Yo creo que está metido en el Ministerio de Salud. Alguien que tiene que ver con el metaquilato y todo eso. Ya, mirá, ayer no estoy informado en ese ámbito al 100%, no soy periodista de espectáculo, pero escuché... No, yo tampoco, es una institución mía. Lo digo con respecto a esto nada más, simplemente que escuché que varios abogados y un fiscal habría pedido la captura efectiva del Otoqui, hasta ayer a la noche. Así que ojo con ese tema, porque se va por la borda añares de estudios y de esfuerzo por exceso en lo que estamos conversando, en el ego, en un montón de cuestiones. Bueno, aquí me llegó el último mensaje. Actualizo páginas, estamos conversando con la licenciada Graciela Iliana. Ya termina lamentablemente el programa. Buen día, soy Facundo. Ah, Facundo, mi querido amigo. Te mando un abrazo grande, al final te pude escuchar. Fuerte abrazo a Graciela. Lo que vos decís, sabés que nos pasó una familia con mi vieja querida, que cuando tenía 45 años... Bueno, a ver, yo lo explico. Bueno, se quiso levantar la cola un poco y no le pusieron este material, pero sí otro que tuvieron que sacárselo por un encapsulamiento. Tuvo una complicación, pero quedó todo bien. Solucionable, no se fue a ningún lado, no era un líquido que se espacía ni nada. Era algo, una prótesis. Pero bueno, bueno, bueno. Porque siempre decía, o te parece vieja esta edad, tenés que andar con este co... Y bueno, qué sé yo. Y al final se lo tuvieron que sacar y reconstruir esa parte estirada producto de la cirugía, ¿no? Claro, al final le salió más caro, digamos, a nivel cuerpo. Y sí, y sí. Bueno, Grace, se nos fue el programa. Chico, un beso a tu producción. Buen fin de semana. Va a ser un fin de semana espectacular. Así que no hay excusas para no estar al aire libre caminando y tomando mucho líquido. Hay agua, por supuesto. Ponele, sí, sí, sí. Ponele. Pero bueno, con agua se camina más que con otros brebajes. Exacto. Y mando un besote grande. Gracias, igualmente. Besito. Chau, Grace. Ahí estuvo con nosotros la licenciada Graciela Iliana, nuestra especialista de todos los miércoles. Nuestra especialista en trastornos alimentarios. Una divina total aquí en Radio Salud. Nos fuimos a una pausa. Mensaje al 11-58-87-22-22. Ya venimos. Gracias.